El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y creencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso, a todos los que se conectan a esta hora, ¿ustedes cómo están? ¿Dormidos? ¿Despiertos? Bienvenidos a los que se conectan a esta hora, nuestro último programa de este año, cierre de temporada 2018 de Paso a Paso, y felices de terminarlo con ustedes. Moni, ¿cómo vamos? Hola, Leito, hola a todos, gracias por estar conectados con nosotros, aquí los presentes, gracias por venir, quienes están en la casa también, gracias, este año nuestro último programa, digamos que coincidió con una fecha algo difícil, es víspera de Navidad, la gente ya está dispensa, está con sus familias, hay mil cosas que hacer, regalos que comprar, regalos que empacar, saludos que dar, vueltas que hacer, citas que cumplir, pero aquí estamos, finalmente todos unidos en este último programa para despedir este año de paso a paso, para volvernos a encontrar muy pronto el próximo año, eso esperamos, pero no sin antes desearles, por supuesto, una feliz Navidad y un próspero año nuevo, lleno sobre todo de mucho amor y mucha paciencia con estos chiquitos, que son nuestra razón de ser y de existir, y aquí los tenemos para despedir este año. Así es Moni, y nuestra línea está abierta para que quienes no pudieron venir hoy a este paso a paso en vivo y en directo, pues se comuniquen con nosotros y nos cuenten cuáles son sus deseos de Navidad, cómo dieron con paso a paso, para qué les ha servido paso a paso durante este año, todo lo que nos quieran decir, bienvenidos esos comentarios, esos saludos, si quieren aprovechar para saludar a gente que esté en otro lugar, lo pueden hacer, 268-6033, porque es la oportunidad que tenemos hoy para eso, para agradecer. Yo personalmente me voy a tomar un espacio aquí para darle las gracias a muchas personas que hacen posible este paso a paso, porque hoy cerraremos con una novena muy particular y realmente podríamos decir que de alguna forma durante todo el año hemos sido casi como un pesebre, siempre hemos vivido felices en Navidad, a pesar de muchos problemas, de muchas circunstancias, de muchos desafíos que nos pone la vida todos los días, entonces yo quiero agradecer, digo que hemos sido como un pesebre, porque siempre hemos estado Mónica y yo, como a los extremos, como una Virgen María y un José, donde el niño Jesús es un invitado, o una vida real, o un experto, que ha estado ahí con nosotros para todas esas vidas reales, que nos han escrito, que nos han dicho, yo quiero ir a hablar sobre este tema, a todos los expertos que nos han regalado su conocimiento, su sabiduría, muchísimas gracias. Como si fuera un pesebre, aquí hay muchos pastores detrás de cámaras que no se ven, y son todos los camarógrafos, todo el personal técnico, los que están en el máster, que son los que hacen posible que todas estas figuritas se muevan. Como si fuera un pesebre, ellos son los que realmente hacen que las luces brillen, que las estrellas invitadas luzcan. Allá están peleando quién es el burro, quién es el bello, están todos, no, que usted, que usted. Hay otra persona muy importante en este pesebre y es Vero, Verónica Valencia, que es la que le da movimiento a este pesebre en vivo, nuestra productora. A Vero, muchísimas gracias también. Bien, a Moni, obviamente, porque es que Moni, digamos, es la de las consideraciones y los gozos aquí, por todas sus virtudes humanadas. A Moni, muchísimas gracias. A las maquilladoras, a la vestuarista, a Ana, a Carla, a Gladys, a Dorita, que son las reinas magas que embellecen aún más a Moni y hacen milagros conmigo. También, muchísimas gracias. Y a todos los televidentes que son fieles, devotos, por su fe, por su alegría, su participación, por ser nuestra razón de ser, por sus saludos, por sus cariños. A ustedes por estar aquí, muchísimas gracias. Un aplauso para ustedes y para todas las personas que hacen posible este paso a paso, Moni. Y a Leo, que es la estrella de este pesebre, como así, usted es lo que le da luz a todo este movimiento, siempre con esa creatividad, con esa alegría, con esa disposición, con esa amabilidad, que nos hace derretir a todas como papá, como presentador, como amigo, como colega, como compañero, como todo. Leo es un gran ser humano y era el que tenía que estar en este programa desde el inicio. A él, gracias por todo el aporte. Leo, por el cariño especial, por todas esas sugerencias y aportes creativos que siempre estás teniendo con el programa. A él, para Leo, un aplauso para Leo, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Con todo el amor del mundo, porque lo que hacemos aquí, cada uno de nosotros, los que están frente a las cámaras, a los que están detrás de ellas, lo hacemos con una gran vocación y un gran cariño y es lo que recibimos también en los comentarios de mucha gente cuando nos encontramos en las calles con los televidentes y agradecen y nos hablan y nos sugieren temas y todo lo que han visto en paso a paso. Hoy, por ser el último programa del año, tenemos preparado para todos ustedes, digamos que a manera de homenaje, algo especial a quienes están acá, que seguramente también han hecho parte de nuestros mamarazis, que esperamos para este enero nos lleguen un montón y podamos arrancar el año renovados, recibiendo los regalos, jugando con los traídos, estando en familia, compartiendo juntos, comiendo natilla, buñuelos y demás para que arranquemos el año llenos, llenos de mamarazis. Este homenaje que hoy les preparamos tiene que ver como en una de nuestras secciones habituales, que es el video, que todos los programas al comenzar les mostramos un video para conectarnos, pues hoy se van a conectar mucho más porque seguramente muchos de ustedes se verán ahí, a través de sus hijos que han hecho parte de nuestros mamarazis. Un video recreado además por una canción hermosa de Navidad que ha compuesto, adivinen quién, el gran creativo de este programa que es Leonardo Jiménez, para ustedes con todo el amor del mundo, aquí está este video. ¡Gracias! 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 y estaba en la casa y mi esposo estaba trabajando, entonces canaleando, vi la publicidad, empecé a ver Parigüeleando yo creo y te vi ahí haciendo publicidad y yo novata primeriza, entonces listo, listo, me lo voy a ver, que me guíen, que me ayuden. Leo, le coinciden los 32 meses de Sofía con los 32 meses de paso a paso, ¿en qué mes nació Sofía? Alicia, en febrero, nosotros empezamos abril, estaba en embarazo, muy bien, muchísimas gracias por esa fidelidad, quiero preguntar por algún programa de esos que te haya marcado así. Lactancia, con Nora Leche, la amo, gracias Nora Leche, no, me encanta así, porque fue muy duro y la lacté hasta mayo de este año, lactancia exclusiva, nada, el tetero, bueno, ella rechazó siempre el chupo, el tetero, entonces me ayudó muchísimo eso, todos los mitos, sí, sí, ahora apoyo a todas las mamás que alimentan, es que no me sale, eso está aquí, eso sí sale mucho. ¿Ves consultas a veces frecuentemente los programas en YouTube? Mucho, sí, no duerme, paso a paso, está agresiva, la guardería, primer día de la guardería, paso a paso, son muy buena referencia. El repertorio ha sido bien complejo, quiero por acá con un papá, ¿tu nombre? Sebastián. Sebastián, papá de? María Paz. María Paz tiene? 11 meses, ya para el año el 10 de enero. ¿Qué tanto de paz tiene María Paz? Muy poco. Muy poco, sí, suele ocurrir, suele ocurrir. Saco lo del papá. Sabía un poco la respuesta, muy en contravía del nombre, ¿historia con paso a paso? La verdad lo hizo muy poco, pues más por el trabajo, ¿cierto? La mamá es la que le cuenta. Exacto, pero hemos estado aprendiendo mucho durante estos 11 meses que han sido de aventura, que han sido una experiencia maravillosa, porque María Paz ha alimentado mucho el amor entre pareja, ha alimentado mucho el amor entre la familia y cada día ha sido maravilloso, no podíamos escoger una mejor María Paz. Ay, qué bonita historia, pues muchísimas gracias y yo me voy a tomar el atrevimiento, Leo, de entrevistar a su señora, porque ha sido protagonista de muchos de sus comentarios al aire, ¿no? Y pues de una vez, entonces, los que no la conocen, aquí está Paula. Hola, ¿cómo estás? Pero a Paula también quiero darle un agradecimiento especial por prestarnos un pedacito de ese Leo que tanto queremos, por dejarnos quererlo tanto y disfrutarlo tanto y valorarlo tanto, porque para nosotros es realmente un tesoro. Quiero que cuentes también cómo ha sido paso a paso para ustedes, qué ha pasado con paso a paso en la vida de ustedes, porque además de ser la esposa de Leo, sé que a partir de paso a paso ha cambiado un poco la perspectiva como padres, además. Mucho. Paso a paso en la vida de nuestros hijos, llegó un poquito tarde porque ya están pues muy grandes, pero igual cada tema, cada oportunidad que tenemos de aprender es de los dos. Él me enseña mucho más a mí, yo soy como un poquito más cerrada, pero igual ahí vamos en el camino, en el proceso y trato de recomendarlo a todas las personas que están en ese proceso, porque es lo más lindo que uno tiene. Como pareja y como persona, el ser papás es lo mejor. Y dejando de lado el aprendizaje, paso a paso ver a Leo ahí sentado hablando de crianza y de estos temas, ¿qué ha significado para ustedes como familia? Como familia, siempre lo he dicho y él sabe que lo admiro muchísimo, que es una persona muy entregada y que todo el conocimiento que él tenga o que puede aportar, él lo hace con mucho amor. Y nos enseña siempre a todos en la casa, en mi casa, en mi grupo familiar, en la parte de la familia de él y nos une mucho porque tenemos el mismo objetivo, queremos mejorar la vida con los niños. Una pregunta para la televidentes, ¿qué le estás pidiendo al niño Jesús? Ya, ya, después de eso, ya, qué padre. Anote, anote, aprovecha, aprovecha que esto queda grabado, aprovecha que esto queda grabado. Más que cualquier cosa económica y eso, un carro, una casa, irme para Santorini a pasear. No, estoy pidiendo mucho amor, mucha tranquilidad en cada uno de los hogares y que siga paso a paso muchos, muchos años con estos dos presentadores. Eso, esa aclaración me gustó. Muchas gracias, Leito, yo creo que para nosotros dos también ha sido una experiencia, como lo hemos dicho siempre, muy enriquecedora como padres, no solo como presentadores, pues obvio nos toca hacer, digamos, que nuestro papel y investigar un poco los temas antes de, pero cada experto, a quienes también queremos hoy aprovechar para agradecerles por estar acá. María Paz, que me quitó el trabajo prácticamente, María Paz, aquí me arrebató el micrófono, a cada experto que ha venido a enriquecernos con sus conocimientos, que ha sacado su tiempo en medio de agendas apretadísimas, porque así son los expertos que vienen acá, tratamos de tener a los mejores en la materia, de no improvisar, de verdad, de poder tener referentes en temas de crianza, de lo que tiene que ver en torno a la salud con la crianza, porque también muchos temas médicos hacen parte de nuestro día a día en paso a paso, y pues para ellos también un abrazo muy, muy, muy especial. Hoy prometimos hacer una novena trovada, que es como una adaptación que ha hecho Leo de la novena tradicional, un poco la historia, Leo, de cómo nació. Así es, Moni, es la novena tradicional navideña, simplemente que la oración al niño Jesús, la oración a San José, a la Virgen, las hacemos en verso, las hacemos más musicales, así que ustedes pueden prepararse en casa, tienen tiempo, porque vamos a ir a un corte muy breve de buscar la maraca, de meterle arroz o frijoles a un vaso de ese chable. Saquen las ollas, el molinillo, las cucharas de palo, porque esto al regreso se compone. Nos vamos a ir al corte, aquí está de nuevo Eres mi Navidad, porque ustedes son nuestra Navidad. Mis luces son tu mirada, tus caritas encienden mi felicidad, mi música son tus palabras, y es mi fiesta tu máxima curiosidad. Es mi polvora, tus carcajadas, mi regalo es la paz de tu tranquilidad, y desde el día que llegaste a casa, todas son noches buenas de Navidad. Tú eres mi Navidad, tú eres mi Navidad, tú eres mi Navidad. Estás viendo Paso a Paso. Volvemos a nuestro Paso a Paso, el último de esta temporada, hoy ya 22 de diciembre, ya, se acabó este año, se fue, se fue. 21, 21. 21, 21. Este año vieron contigo y estoy quitándole días. 21, 21, 21, 21, siquiera me dijeron. La línea está con nosotros, 268-6033, Alejandra, mamá de Miguel Ángel. Miguel Ángel, Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, contentos de escucharte. ¿Qué edad tiene Miguel Ángel, Alejandra? 13 meses. 13 meses, ¿desde cuándo te le di de Paso a Paso? Desde que nació. ¿Y cómo te enteraste de Paso a Paso? ¿Quién te fue con el cuento? No sé, pasando el canal, escuché, Miguel Ángel tenía 20 días de nacido, justamente estaba en hora leche, y ese programa me llegó al alma, entonces quería decirle que muchas gracias, que ojalá hubiera muchos, muchos, muchos más programas de Paso a Paso, porque mi hijo es un hijo de Paso a Paso, he aprendido muchas cosas. Muchísimas gracias, Alejandra, qué bonito, pues un agradecimiento también de parte de los televidentes para los expertos, que tanto los atrapan, leo muchos canaleando, otros porque los han recomendado, pero aquí se quedan finalmente es por lo que ellos tienen para enseñarnos, así que de nuevo el reconocimiento para ellos. Muchas gracias. Llegó la hora de la novena, ¿no? Bueno, empezamos, y para eso tenemos hoy dos compañías muy especiales, la compañía de Henry Mauricio Monsalve, a mi izquierda. Yo no sabía que las novenas se hacían con camándulas. ¿Con camándulas? Camándulas, hermano. Camándulas. Ah, no, le iba a decir porque le decía camándulas, pero no. ¿Qué es así? Hay muchos niños, muchos niños. Está Henry Mauricio Monsalve, que además no es papá, pero ha trabajado con muchos niños, tiene taller de trovadores, escuela de trovadores infantiles en Sonzón, en Argelia. ¿Dónde más, Henry? En Sonzón. Sí, en Sonzón. ¿Cuántos niños? Tenemos niños entre los seis y los once años, tenemos dieciséis niños. ¿Y hace cuánto funciona la escuela? Seis años. Seis años ya. Seis años, llevamos a la escuela de repentismo. Perfecto. Y además, de Jacob y Florencia, que ya llegó ahí a coger los micrófonos y las maracas, está con nosotros Miguel Jiménez. ¿Nos conocemos? Sí. ¿Se distinguen? ¿Me distinguen? Sí. ¿Desde hace cuánto? Desde toda la vida. Desde toda la vida. ¿Y por qué? Porque usted es mi papá. Porque usted es mi papá. ¿Miguel se animó aquí a negar o qué? Miguel se animó a hacer con nosotros la novena y vamos a empezar. Entonces, todos dispónganse para iniciar esta novena del día sexto. ¿A dónde? Y, bueno, ¿y usted le da la salida? Sí, hágale. Al mejor estilo del Festival de la Trova. Háganle, háganle. Yo puedo. Bueno, esto dice... Por la paz, por la alegría y el amor del mundo entero, esta novena trobada. ¡Ore, ore, compañero! Como primero va en la novena la bendición para empezar bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra primera oración, con mucha fe y alegría, como el amor de mamá, es para todos los días. Oración para todos los días. O benignísimo Dios, de infinita caridad, que en un hijo diste todo, tu amor a la humanidad. Para que, hecho un hombre, su llegada se celebre, después de ver que la Virgen lo tuviera en un pesebre. Yo, en nombre de los mortales, doy gracias por su bondad y por sus méritos, pido una profunda humildad. Aquí llegó... Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Haremos ahora la oración a la Santísima Virgen María. ¡Oh, Dulcísima María, dame algo de tu bondad, para ser dignos de amarte por toda la eternidad! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora, en décima, compartiré la oración a San José. Ay, ay, ay. Esto se va a complicar. ¿Por qué, olé? Oh, Santísimo José, el esposo de María, y el padre que adoptaría, a Jesucito el bebé, a Dios por siempre daré la gratitud que hoy se expresa por los dones, la pureza que se te han proporcionado y con los que han adornado tan excelente grandeza. Por tu cariño y tu celo, deseo sentir tu presencia como una divina esencia que veo y gozo en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este momento de la novena damos paso a leer el día, el sexto día, y esa consideración la hará el papá que nos acompaña hoy, Andrés Cardoso, papá de Alicia. Andrés, bienvenido, pasa por favor acá, y te invitamos a leer entonces la consideración de el sexto día. Claro que sí. Que es además, quiero hacer la aclaración, es una novena cuya redacción está pensada en los niños, entonces no es la que tradicionalmente hemos escuchado, es más dirigida a niños. Ok, perfecto. Sexto día. El camino desde Nazaret hasta Belén era largo y hace dos mil años no existían carros ni buses, pues mucho menos aviones, así que algunos viajeros iban en carreta, pero María y José no tenían una, y como la burrita para que María, perdón, y como la mayoría de las personas debían ir a pie, José había comprado una burrita para que María fuera más cómoda. Pero así todo el camino era largo, había muchas montañas y la marcha se hacía lenta. De día el sol brillaba y calentaba hasta hacerlo sudar. De noche bajaba el viento corriendo con fuerza entre los árboles y María y José se tiritaban de frío. Era una prueba dura, pero los dos eran y tenían fuerza en su espíritu, en su corazón, y lo más importante era que la fuerza física para levantar 100 kilos de peso. Solo la fuerza interior nos hace superar las situaciones difíciles. Solo la confianza dentro del alma hace que superemos todos los obstáculos y alcancemos todas las metas. Y la meta de María y José era Belén, y hacia allá se dirigían. Muchas personas iban por los caminos. A medida que iban avanzando se encontraban con más y más viajeros, niños, hombres, mujeres, ancianos. Todos hacían su recorrido para irse a censar. Todos tenían que pasar por las mismas dificultades. Todos habían tenido que dejar su casa y su trabajo para seguir las órdenes del rey. Y en los momentos duros cuando se prueba la bondad que habita en el corazón de las personas, en las situaciones difíciles se pueden encontrar buenos amigos. María y José descubrieron dentro del grupo de viajeros personas buenas y amables que compartían con ellos lo poco que tenían. Un trago de agua fresca para el calor, una manta para cubrirse por la noche, un lugar al lado del fuego, una conversación sencilla y divertida. Y así, al lado de muchas personas, se fueron acercando a Belén. A medida que caminaban algunas personas del grupo, se desviaban. Tomaban la ruta hacia otros pueblos. Hasta que al final, María y José encontraron la entrada a Belén y estaban solos como al comienzo del viaje. Solo un ratico más y estarían en el pueblo. María, cansada, tomaba aire y se refrescaba bajo la sombra de un árbol. José buscaba leña para hacer algo de comer. El pobre burrito, cansado, muy cansado, comía pasto y esperaba que los viajeros reiniciaran la marcha. Estaba cansado el burrito. Bonito el lenguaje de esa novela. Así es. Seguimos entonces con las aspiraciones o los gozos tradicionales. Aquí es el momento para cantar el Ben Ben. ¿Quién está por ahí? ¿Preparados para cantar el Ben Ben? Para eso vamos a invitar a Arbey Muiles, papá de Max y a Miguel y a David, perdón, David Jiménez, que está con nosotros aquí. Y se van a alternar los gozos. Adelante, Arbey. Jaco, te va a ayudar. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito. Ven, ven, ven. Ay, Jesús. Jesús, viva. ¿Cómo es? ¿Cómo es la parte nueva? Esa es la parte nueva. Amén. Jesús, viva. Listo. Osa, piensa, suma del Dios soberano, que infantil al cáncer te rebaja sacro. Oh, divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, niñito. Ven, ven. Amén. Jesús, viva. Oh, Adonai potente, que Moisés hablando de Israel al pueblo, diste los mandatos. Ah, ven prontamente para rescatarnos y de un niño débil muestre fuerte el brazo. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito. Ven, ven, ven. Amén. Jesús, viva. Por raíz sagrada de José en lo alto, presenta, obre tu fragante nardo. Dulcísimo niño que ha sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito. Ven, ven, ven. Amén. Jesús, viva. Llave de David que abre al desterrado. Las cerradas puertas del regio palacio. Sacan a su niño con tu blanca mano de la cárcel triste que alabra el pecado. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito. Ven, ven, ven. Amén. Jesús, viva. Oh, hombre de Orente, sol de eternos rayos, que entre las cinieblas tu esplendor veamos. Niñón tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito. Ven, ven, ven. Amén. Jesús, viva. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del dios soberano. Borra nuestras culpas, salva del desterrado y en forma de niño, da mísero amparo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito. Ven, ven, ven. Amén. Jesús, viva. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro. De Israel, anhelo, pastores de rebaño. Niño, que apacientas con su ave callado. Ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito. Ven, ven, ven. Amén. Jesús, viva. Abranse los cielos y llueva de lo alto. Viene chorrocío como riego santo. Ven, hermoso niño. Ven, Dios humanado. Luce Dios estrella. Brota flor del campo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito. Ven, ven, ven. Amén. Jesús, viva. Ven que ya María previene sus brazos. Dos, un niño vean en tiempos cercanos. Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito. Ven, ven, ven. Amén. Jesús, viva. Del débil auxilio, del doliente amparo. Consuelo del triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi sueño de adorado. Mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito. Ven, ven. Amén. Jesús, viva. Ve ante mis ojos de ti enamorados. Ve hacia tus plantas, ve hacia tus manos. Por esternado en tierra, te tiendo los brazos. Y aún más de mis frases, te dice mi llanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito. Ven, ven, ven. Amén. Jesús, viva. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito. Ven, ven, ven. Amén. Jesús, viva. Como la Virgen María muy pronto va a dar a luz, es hora de la oración a nuestro niño Jesús. Acuérdate, pues, niño Jesús, cuando dijiste en aquel momento, a la venerable Margarita de ese santísimo sacramento. Todo lo que tú quieras pedir por nuestro pobre pueblo agobiado, pídelo por los méritos míos, que nada a ti te será negado. Lleno de confianza en vos, Jesús, hoy te pedimos en nuestro canto. Que nos concedas, por Dios, por ti, la gracia que requerimos tanto. En este momento, cada uno de ustedes en casa puede hacer su petición para lo que queda del 2018, para el 2019. Y si algún padre que nos acompaña acá quiere acercarse y hacer alguna petición especial, lo invitamos a pasar ya que la haga públicamente. ¿Se anima alguno? ¿Quién se anima? ¿Venir a hacer una petición? Ah, esta gente lo tiene todo. Moni, ¿tu petición para el próximo año? Yo pido un año tranquilo, lleno de mucha salud, de unos niños muy felices, llenos de recuerdos, un año lleno de paso a paso, de televidentes, de compañía, de mensajes, de amor y de mucha paz. Así es, yo me uno a esa petición y pido hoy. Porque todas las familias que estén pasando por alguna situación difícil, sea económica, de salud, de separación, la puedan resolver lo más pronto posible. Y convivir como una familia feliz que pueda superar todos los desafíos que les ha puesto la vida. Seguros de haber sido escuchados, confiamos, oh niño omnipotente, que nuestras súplicas se realicen. Como las de toda nuestra gente. Y aquí acaba la novena, que vuestra novena más bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, así llega al fin nuestra novena, pero no nuestro programa, nos vamos a ir al corte y ya volvemos. Este es nuestro último paso a paso del 2018. ¡Bravo! 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 Estás viendo Paso a Paso. ¡Bravo! ¡Paso! Y aquí tenemos otra mamá, otra mujer que ha hecho parte de este programa desde sus inicios de una manera muy especial. Ella es Carolina Hernández, que pues yo diría que gracias a ella existe paso a paso, porque hace... ¿cuánto nació el blog? Hace cuatro años y medio. Fue como nos fuimos juntando, Caro, y un día nació paso a paso. Sí, qué nota, Moni, pues yo creo que más que gracias a Vamos a ser mamá, paso a paso existe que gracias a que se te ocurrió la idea de que Vamos a ser mamá podría hacer un programa de televisión y es en parte lo que vemos acá. Y gracias a ustedes que son los que trabajan todos los días con los especialistas, con los expertos, con Vero, con la producción. No, el programa pues a mí me parece que cada vez es más bacano y hemos llegado a más familias. Ir a la calle y ver a la gente, pues oír decir que se ven paso a paso y que no se lo pierden y las abuelas y los tíos y los cuidadores es demasiado gratificante. Fue un asunto yo diría que a propósito de nuestra novena de casualidad divina, que Caro en el año en que planeamos paso a paso entrar a trabajar al despacho de la primera dama e hiciera parte del equipo de Tejiendo Hogares. Eso nos ha permitido trabajar muy de la mano, muy de cerca, muy comprometidos, digamos, con la causa, muy enfocados en nuestra razón de ser. Y pues hoy que Caro hace parte de Tejiendo Hogares, también puede darnos un testimonio de lo que esto ha significado institucionalmente hablando también. Sí, yo creo que Tejiendo Hogares... ¡Wow! ¡Wow! El testimonio de los... Yo creo que Tejiendo Hogares ha sido también un proyecto que obvio se gesta en el corazón de la primera dama y en el que muchos nos montamos en ese tren, de llevar un mensaje de amor y respeto a las familias de la ciudad y de verdad es nuevamente igual de gratificante, es como un paso a paso gigante a gran escala, que llegamos con talleres de disciplina positiva, vamos en más de 22 mil familias y de verdad darse cuenta que con ese mensaje, que hablar de amor y respeto no pareciera ser tan obvio, sino que todos sí necesitamos volver a oír eso, que en las familias lo más importante es eso, entonces es una nota pues paso a paso, es como un hijo, el hijo mayor de Tejiendo Hogares y pues nos encanta hacer parte del proyecto. A Lolo también, a Lolo también. Sí, Lolo. A Lolo, está mucho mojar prensa. Es que tal vez de las cosas que más llaman la atención es esa, parecería muy obvio hablar de amar a los hijos, de hacer lo mejor para ellos, por ellos, de tratar de tener una familia muy feliz, pero todos los días nos encontramos con situaciones que nos cuestionan, que nos ponen a pensar qué hacer, cómo lo hicieron conmigo, cómo lo quiero hacer yo, cómo lo puedo hacer yo, cómo lo puede hacer mi pareja, cómo lo quiere hacer mi pareja, y no es tan fácil, lo que parece tan obvio, acordarlo entre dos o más personas en una familia, si integramos a cuidadores, a abuelos, a todos los que hacen parte de ella. Sí, muy tesis, yo siento que uno cree que el solo hecho de ser mamá le despertará el instinto y ya, y todo se resolverá de manera mágica, y no, definitivamente necesitamos mucho acompañamiento, necesitamos muchos tips, muchas ideas, muchas otras maneras posibles de hacer la misma cosa, como dejar el pañal, que es algo que parecería simple, pero para muchas se nos vuelve un mundo. Yo creo que por eso existe paso a paso, por eso existe Tejiendo Hogares, y es una nota poder acompañar a las familias de muchas maneras y con mensajes que pueden parecer obvios, pero no sobra volverlos a oír. Claro, ¿cuál es tu deseo, tu propósito para el próximo año? Uy, yo deseo muchas cosas, mi lista está larga, mi pobre niño Dios tiene mucho trabajo este diciembre, yo deseo mucha salud para ellos y para mí también, deseo un muy buen último año de gobierno para nuestro alcalde y su primera dama, deseo prosperidad para mi vida y la de todos los que me rodean, y como bloguera seguir llegando a muchas más familias y seguir generando una comunidad de mamás en las que nos acompañemos y nos dejemos de juzgar. A propósito de nos dejemos de juzgar y de mamá bloguera, con muchas personas que te leen todos los días, que buscan una salida en el blog de Amo Ser Mamá, otras muchas mamás que amamos ser mamás, que te leemos, ¿cuál sería esa gran conclusión en términos de crianza, de los hijos, de ser mamá, de ser papá, a la que tendríamos que llegar todos este año? Ay, yo creo que el mejor consejo que a mí me han dado es que hagas lo que hagas, te vas a equivocar, entonces dejemos también de padecer la maternidad y de creer que todo es el fin del mundo, a la final ellos escogerán sus rayones y tendrán que pagar sus terapeutas cuando sean adultos, y nosotros pues hagamos lo mejor que podemos con la información que tenemos, yo creo que desde el amor uno no se equivoca, así ellos después nos vayan a señalar y vayan a decir que la embarramos con esto o aquello, yo sí creo que disfrútenlo, disfrútenlo, porque hagan lo que hagan, se van a equivocar. ¿Qué quiere Jaco? Jaco quiere que lo entreviste, Amo. ¿Jaco? Pues yo creo que el mensaje va siendo un agradecimiento muy especial a Caro, por supuesto a la administración, a ustedes de nuevo, por estar siempre ahí pendientes de la pantalla, volveremos en enero, queremos que nos escriban, nos pregunten, nos consulten, nos sugieran temas, nos envíen expertos, porque nos encanta, cada vez que llegan ustedes nutren muchísimo este programa, con sus comentarios y con sus aportes, y quiero agradecer también, aquí tenemos un rinconcito, perdón, muy especial, hecho con unas marcas que queremos mucho, que nos han apoyado siempre a lo largo de este programa, no quiero empezar a mencionarlas, porque sé que se me quedarán algunas por fuera, y todas, todas, guardan un lugar muy especial en el corazón. Ya haremos nuestra publicación en las redes sociales, y entregaremos estos regalos acá a los televidentes y a las familias que nos han acompañado, de nuevo, muchísimas gracias, gracias, yo quiero hablar un poquito con el papá, allí de los gozos, porque, como siempre decimos, punto para los papás, entonces, quiero indagar un poco sobre la historia de Paso a Paso, y la importancia para ustedes, por supuesto. Bueno, el tiempo mío para ver Paso a Paso, no es mucho por mi trabajo, pero a mi esposa sí la mantiene muy encarretada, eso me mantiene muy contento, porque me mantiene ocupadita, especialmente en las tardes, es feliz y habla muy bien de ustedes. ¿Y le cuentan a usted maneras de hacer las cosas, ensayemos esto, lo discuten, lo implementan, o cómo funciona un poco? Sí, hablamos mucho, me habla mucho de Paso a Paso, lo que no veo hoy, lo veo mañana por tantos medios que hay, y se mantiene feliz con Paso a Paso, dice que ojalá y dure muchos años. ¿Qué es lo que más les ha servido de Paso a Paso? ¿Tú te llamas? Sí, buenas tardes, Johanna Vélez. Johanna, ¿qué es lo que más les ha servido de Paso a Paso? Pues a mí me ha servido mucho, un montón de Paso a Paso, porque yo soy madre en primeriza, sí, cuando yo estaba en embarazo estaba con muchas dudas, relacionado con la lactancia, relacionado con la alimentación complementaria, en el cuidado del recién nacido, todo, todo lo he aprendido por medio de ustedes, porque ustedes nos han asesorado, nos han ayudado muchísimo. ¿Algún programa especial que se haya quedado en el corazón? Pues, el primer programa que vi fue el de corteo, eso fue, si no estoy mal, cuando yo tenía por ahí que, siete u ocho meses de embarazo. ¿Salió a comprar fular? No, no lo compré ahí mismo, pero sí, unos meses después lo conseguimos, y desde ese momento hasta ahora, todavía él sigue con el cular, y le encanta. Pues bien, programas que marcan la historia de Paso a Paso, Leo, 600... Le voy a dar el dato preciso. Le voy a dar el dato exacto, para no irme a pelar. Tenemos aquí en nuestra continuidad, 614 programas ya. Pues, el agradecimiento especial, de nuevo para todos, ya saben, los mamarazis, a paso a paso, arroba, telemedellín.tv, todas las imágenes, todo lo que nos quisieran mandar, compartir de sus hijos, las grandes citas pequeñitas, aprovechen estas vacaciones, para que las recopilen, las anoten, y nos las envíen, todo hace parte de nuestra pantalla, de Paso a Paso. Que tengan una feliz Navidad, y que tengan un feliz año, que disfruten mucho los hijos, que se los gocen, que pasen tiempo juntos, que aprovechen cada momento, y que sean felices, familias, los queremos muchísimo. Chao, Chao, Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos, un aplauso, para quienes están aquí, quienes están en casa, un muy próspero 2019, y nos vemos el próximo año, Chao, Chao, disfrútense mucho. Chao. Chao.